Yo hice, cuando se cumplieron 20 años de la canción, hace bastantes años ya, yo hice un texto filosófico desmistificando las bondades del individuo que canta. El que canta es bravo, ¿entendés? Porque de alguna manera es algo que está en la sociedad humana, que es la dominación. El tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se muera. Y quiere ser el único protagonista, él, inclusive si es necesario la va a dejar embarazada, por eso fabrica un castillo en su vientre, para que no entre nadie, ¿entendés? Es algo machista y después encima le afana un color, ¿por qué, pobre pío? ¿Me entendés? Yo lo analicé mucho y la letra, es decir, bajo la superficie, esa bucólica que tiene amorosa, ¿me entendés? Duerme un poco y yo entre tanto, vos dormí, que yo laburo. ¿Me entendés? Con el morbillo. Y bueno, pero algo de eso hay, seamos francos, y no el generalísimo. ¿Por qué el tipo la liga con cosas que no son de nuestro mundo? No sé, no hay nadie con ojos de papel, solamente un muñeco de papel. Entonces, el tipo es medio, no es tan inocente, pretendía algo más que la canción, en la idea, algo más que declamarle su amor. A eso, bueno. Claro. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias!